Ayer por la mañana, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablaba en las Naciones Unidas. Brevemente, repasemos, ¿qué son las Naciones Unidas? 26 países allá por 1942, sus representantes se juntaban para conformar un pacto, un pacto, una declaración en la que se oponían y estaban en guerra contra el eje. El eje era Roma, Berlín, Tokio, Italia, Alemania y Japón. Este bloque, después de la guerra, ni bien terminada la guerra, en octubre, 24 de octubre de 1945, se consolidó y dio la primera declaración de las Naciones Unidas. Ya había 51 países, hoy conforman las Naciones Unidas 103 países, con una asamblea que funciona anualmente desde septiembre a diciembre. Es en este marco que habló la presidenta. Pero también hay que destacar que esta asamblea de las Naciones Unidas tiene un organismo rector, que es el Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, 5 de los cuales son miembros permanentes. Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos países, que son permanentes, son los que, a la hora de la votación, hay que contar con ellos para que las resoluciones del Consejo de Seguridad sean aprobadas. ¿Y qué resoluciones? Las resoluciones trascendentes. Respecto de las resoluciones formales, las administrativas, para decirlo de alguna forma, las secundarias, estas con 9 votos, siendo cualquiera de los 15 que apruebe esta cuestión, con 9 votos, es posible sacar una resolución. Pero para las cuestiones de fondo tienen que estar los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por eso ese poder de veto que tiene el Consejo de Seguridad. Y no es menor, deciden desde el bloqueo económico a un país hasta la ayuda económica a un país, el organizar la solidaridad mundial respecto de un país o el aislamiento del mismo. Es realmente trascendente la acción de estos 5 países rectores de las Naciones Unidas. Y la Presidenta, el primer tema que toca es justamente el tratar la democratización del Consejo de Seguridad, el que no existan más miembros permanentes. Y que tampoco, obviamente, haya un poder de veto que recaiga en algunos países. Distinta, quizás, a la posición de Brasil, que también reclamó acerca del tema del Consejo de Seguridad, pero Brasil lo que dice, que por ser el líder regional, quiere incorporarse a ese Consejo de Seguridad como miembro permanente. Ya que el resto de, aparte de estos 5, los 10 restantes, son elegidos por la Asamblea y van rotando cada dos años. Son transitorias su participación en el Consejo de Seguridad. La Presidenta, entonces, en primer término se refirió a esta cuestión. En segundo término se refirió a otro tema que también es trascendente, en la incorporación de Palestina y que ocupe el lugar 194 de las Naciones Unidas. Esto fue aprobado, apoyado, mejor dicho, o en cada uno de sus discursos hicieron mención de esta cuestión varios países, entre lo que está Brasil, Paraguay, Bolivia. Esta zona del mundo está de acuerdo con esta postura, como tantos países emergentes, otros países emergentes. Pero por el otro lado también reclamó a Irán, y este sería otro de los ejes del discurso, reclamó a Irán su presencia ante la justicia argentina, dado que funcionarios de Irán están implicados o acusados de haber participado de la voladura de la AMIA allá por el año 94, 1994. Y si no confía Irán de la justicia argentina, solicitar un tercer país, pero que se presenten ante la justicia. Irán ya había hecho una manifestación de buena voluntad de aclarar esta cuestión y de colaborar para esta razón. Esto es lo que propició que en el día de hoy participe la delegación argentina, como oyente, obviamente, del discurso del presidente iraní, cosa que no hizo ni Europa ni Estados Unidos. Se retiraron ante el discurso del presidente iraní. Argentina, como una, y esto lo menciona la presidenta en su discurso, que considera insuficiente esta decisión de Irán de colaboración para aclarar el tema del atentado, sino que sería más efectivo que se presente ante la justicia. Pero este es un primer paso y como tal, como signo de buena voluntad, se hizo presente la delegación argentina hoy ante el discurso del presidente iraní. Y el otro tema es el tema histórico que reclama la Argentina, la soberanía sobre Malvinas. Pero fundamentalmente hacer cumplir las ya 10 resoluciones que las Naciones Unidas han sacado para que Argentina y Gran Bretaña y el Reino Unido se sienten a discutir el tema de la soberanía. Esto va acompañado de unas 28 resoluciones que sacó también el Comité de Descolonización, como también las 11 resoluciones que sacó la Organización de los Estados Americanos. Los distintos foros internacionales propician el que nos sentemos a discutir el tema Malvinas. Hay un hecho curioso y no tiene que ver con el discurso de la presidenta, pero ha ocurrido en estos días. Corea del Sur quería utilizar el nombre de Mar de Japón, Mar de Japón, la parte este que separa a Corea de Japón, y no lo permite Inglaterra. Para eso tiene que seguir denominándose Mar del Este, con la denominación inglesa, Mar del Este, Mar del Oriente. Ante esta requisitoria y esta negación de Inglaterra de que Corea del Sur utilice este nombre, Corea del Sur va a nombrar en sus mapas y en cualquier declaración al mar que rodea a las Islas Malvinas, Mar de las Islas Malvinas, que hasta ese momento se llamaba Mar de la Falkland. Entonces, esto también hay una sintonía y haciendo justamente mención de que este es un tema que está en discusión, el tema de la soberanía. Esta es una contestación diplomática de Corea del Sur, de Seúl, ante el Reino Unido, respecto del tema de la soberanía de Malvinas. Y decía, la presidenta se extendió en este tema y también hizo mención de algo que es incontrastable, que es el saqueamiento que se realiza por parte de Inglaterra, de nuestro mar, de nuestra riqueza ectícola, como también del tema del petróleo que se está investigando alrededor de las islas. Y por otro lado, hacía mención de una provocación de estos meses, de mayo, junio, en la que hubo pruebas misilísticas en el área. Ante todo esto, la presidenta decía que había pasado desde 1833 manus militar y se había ocupado estas islas y que hacía 30 años de una guerra. De una guerra de un gobierno nefasto, que fue el gobierno de la dictadura, pero que habíamos asumido como propia en tanto y en cuanto se discutía la soberanía nacional. Y también decía de que los derechos humanos en la Argentina se había profundizado en ellos y una forma de profundizar en ellos también era los juicios que se le realizaron a la Junta. Que con esa autoridad también reclamábamos sobre nuestros derechos en Malvinas. y que teníamos un deseo de paz, de sentarnos a negociar. ¿Y qué íbamos a seguir esperando? Pero que esta espera iba a tener un límite. Que la declaración conjunta de 1999, en la cual la Argentina se compromete a dejar el paso de los aviones de Lanchiles que van de Punta Arena a Malvinas y que cruzan por nuestro territorio, dejar el paso. ¿Qué iba a revisar esta decisión si no había novedades respecto de estas resoluciones que habían tomado en las Naciones Unidas y de este reclamo histórico de la nación argentina de discutir acerca de la soberanía? Estos temas, sumado a la crítica que hizo Cristina Fernández de Kirchner a los organismos multinacionales de crédito y a su vez a las calificadoras de riesgo, que hacía mención de otra verdad. Las calificadoras de riesgo que obviamente ponían a la Argentina como un país riesgoso para la inversión, no lo hacían con otros países que hoy están al borde de la quiebra. Esas mismas calificadoras de riesgo. Por eso, con esta pieza oratoria refleja también la realidad nacional, la potencialidad de nuestra nación y la energía que hoy cuenta nuestra nación para los desafíos futuros. Pero también hizo mención de cuáles son las batallas que se vienen. Las batallas que se vienen son justamente, o estas batallas del poder, son en los lugares donde se cuenta con agua dulce, donde hay petróleo y donde hay comida. Tres condiciones que por gracia de Dios cuenta nuestro país. Esta es realmente la definición acabada de este discurso, el alertar al mundo que nosotros sabemos de qué se trata.